La iluminación siempre es fundamental en cualquier decoración, haciendo que el ambiente sea más bonito y acogedor. Es por eso que la cantidad de diseños de cabeceros LED ha aumentado cada vez más. La cinta se instala en el espacio entre el acabado y la pared y le da un toque de elegancia y modernidad al espacio. Vea estas inspiraciones. Antes de nada, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Dicho esto, empecemos. El cabecero con LED moderniza el ambiente. Puede dar un toque acogedor y puede ser crucial con la decoración de tu habitación. Destaca la cama. Independientemente del modelo elegido. Aunque sean menores de edad. O estando soltero. e incluso en las habitaciones de los niños. El cabecero con LED hace que el ambiente sea muy agradable. Puede servir como lámpara para lectura nocturna. ¿Y tú sabes cuál es el mejor? La mayoría de las instalaciones dejan la tira de LED oculta. Aunque no veas todo el cableado. Ella está ahí, dejando el espacio luminoso y hermoso. Este tipo de decoración puede ir acompañada de otras luminarias. Complementando bien la iluminación ambiental. Dejar tu habitación con más personalidad. Además, la vida útil del LED es muy larga. Puede durar hasta 50.000 horas. Entonces, además de ser muy moderno. Puedes tener una decoración duradera. Usando el cabecero LED. Este tipo de iluminación, sin duda, le da una nueva perspectiva a la habitación. Si bien hace que la cama se destaque en el ambiente, es acogedora, moderna y puede funcionar en diferentes tipos de habitaciones. Si te ha gustado el video, no olvides comentar sobre estas ideas y suscribirte al canal activando la campanita. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!